Hace 100 años era un protectorado de Reino Unido con apenas 10.000 habitantes que se dedicaban a la recolección de perlas, la pesca, la ganadería de camellos y el comercio a pequeña escala. En 2022 es un país rico con uno de los mayores PIB per cápita del mundo al mismo tiempo que discrimina a las mujeres y a los homosexuales. Qatar es un país en el que más de 1,85 de la gente que vive allí son trabajadores extranjeros sin ciudadanía. Muchos de ellos han sido explotados en condiciones de semiesclavitud y un país que ha utilizado el deporte como una forma de soft power, de poder blando. Es dueño de retransmisiones deportivas en todo el mundo, paga el salario de estrellas del fútbol como Neymar, Mbappé y Leo Messi y organiza carreras del Mundial de Motos y de Fórmula 1. En este vídeo, Qatar. El actual entrenador del FC Barcelona y uno de los mejores jugadores del fútbol español vivía en septiembre de 2019 en Qatar. Xavi Hernández decía sobre el Emirato No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema aquí funciona mejor que el de España. Hay muchas ventajas, la tranquilidad, la seguridad. En Qatar la gente es feliz. Ciertamente, para un hombre europeo, rico y con un contrato millonario, Qatar debe ser un buen destino. Sin embargo, Xavi Hernández es la excepción del perfil del inmigrante medio de Qatar. Mientras Xavi vivía un retiro adorado en el país del Golfo, cientos de miles de inmigrantes asiáticos levantaban los estadios en los que ahora se disputará el Mundial de Qatar y miles de ellos morían en accidentes o por insolaciones en un sistema laboral que muchas organizaciones humanitarias han considerado como un sistema de semi-esclavitud. Importante, suscríbete al canal si no lo estás, dale a like si te gustan este tipo de vídeos y en este os pediré vuestra opinión sobre qué pensáis que el Mundial de Fútbol se disputa en Qatar. Qatar es una pequeña península en el Golfo Pérsico de unos 11.500 km2 que como veis en esta comparación con otros países es de un tamaño muy pequeño. En el país viven algo menos de 3 millones de personas, 2.930.000, de las cuales algo más del 12%, unos 330.000, son ciudadanos qataríes ya que el resto es población inmigrante. El Emirato tiene unas duras condiciones para otorgar la ciudadanía qatarí y es el segundo país con más población inmigrante del mundo por detrás de su vecino, Emiratos Árabes Unidos. La mayor parte de la población vive en Doha, la capital del Emirato, que alberga unos 2,4 millones de personas. El PIB anual de 2021 fue de 180.883 millones de dólares para que os hagáis una idea, en la Argentina fue de 483.000, en la España fue el de 1,5 millones de millones y el de México el de 1,3 millones de millones. Sin embargo, el PIB de Qatar se reparte entre apenas estos 330.000 ciudadanos, lo que convierte a los qataríes en uno de los que más renta per cápita tienen por habitante en el mundo, con unos 67.470 dólares para este año 2022. Casi el doble que España. ¿Y por qué es tan rico? Pues por el gas. Qatar tiene la tercera bolsa de gas más grande del mundo y es el primer productor de gas licuado. Qatar además posee uno de los fondos soberanos más importantes del mundo, que en la actualidad gestiona un patrimonio de 450.000 millones de dólares. Qatar Investment Authority tiene participación en banca, empresas eléctricas, aeropuertos, marcas de lujo, grandes almacenes o medios de comunicación. Por ejemplo, en España ha invertido en Iberdrola, que es la principal empresa energética del país y una de las empresas eléctricas más grandes del mundo y Qatar tiene un 8,7% de esta empresa. Qatar también es la propietaria de Al-Yasira, la principal cadena dentro del mundo árabe. Tiene una de las líneas aéreas más modernas del mundo, Qatar Airways, con más de 200 aviones y son propietarios del Paris Saint-Germain, uno de los clubes de fútbol más ricos del momento, que se han caracterizado por realizar grandes inversiones en fichajes con jugadores como Neymar, Leo Messi o Mbappé. La familia real Altani es la que gobierna, el emir es el jefe del estado y el país está controlado por esta familia real. Amin Bin Hamad Altani es el actual emir desde el año 2013, momento en el que su padre abdicó la corona en él. Qatar es, por tanto, una monarquía absoluta en la que los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos por ley. No hay libertad de prensa, existe la censura y sanciones que van desde multas económicas a penas de cárcel para los que difundan noticias falsas, la herramienta que utiliza cualquier dictadura para silenciar cualquier información contraria a la línea oficial. Tampoco existe la libertad de expresión, de reunión ni de manifestación. Los estudios sociopolíticos señalan que es una sociedad en la que los ciudadanos qataríes no demandan una apertura democrática, se ha llegado a una especie de paz social en la que la falta de una tradición democrática y las buenas condiciones de vida hacen que esta falta de democracia no sea una de las principales preocupaciones de los ciudadanos qataríes. La inmensa mayoría de los ciudadanos qataríes son musulmanes, el rito oficial del estado es el wahabismo, uno de los más rigoristas dentro del islam y es este mismo wahabismo el que comparte con su vecino Arabia Saudí, aunque mucho menos radical en la práctica que este último. Este peso del islam más rigorista hace que las mujeres tengan oficialmente menos derechos que los hombres. De hecho, las mujeres son tuteladas siempre por hombres, ya sea por sus padres, hermanos, abuelos o tíos, o una vez casadas, por sus maridos, y en resumen, las mujeres son tratadas como si fueran niños. La organización Human Rights Watch concluyó que las mujeres en Qatar deben conseguir el permiso de sus tutores masculinos para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, acceder a muchos de los empleos gubernamentales, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunas de las formas de atención de salud reproductiva. El emirato tampoco considera maltrato la violencia doméstica contra las mujeres, tienen más dificultades para divorciarse que los varones y en el caso de separación no pueden pedir la custodia de sus hijos. Y también cobran mucho menos dinero que los hombres por el mismo trabajo. Respecto a la homosexualidad, está oficialmente prohibida. El Código Penal tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión. Human Rights Watch ha denunciado discriminación, malos tratos durante detenciones y la violación de intimidad de personas homosexuales. La organización documentó seis casos de palizas graves y repetidas y cinco casos de acoso sexual bajo custodia policial entre el año 2019 y 2022. El crecimiento del país en los últimos años ha sido espectacular. La capital Doha tenía en 1950 unos 20.000 habitantes, a mediados de los 90 contaba con unos 300.000 y actualmente tiene unos 2 millones y medio. El crecimiento de los últimos años ha sido exponencial. En 2006 había 900.000 personas residiendo en el país y 16 años más tarde se acercan a los 3 millones. Y este crecimiento tiene algunos datos muy sorprendentes. Por ejemplo, actualmente hay más personas de nacionalidad india que de la propia nacionalidad qatarí dentro del país, lo que convierte a los propios ciudadanos qataríes en una minoría en su propia tierra. También hay otra serie de anomalías provocadas por este reparto poblacional como el dato de que el 70% de la población son hombres. Esto se debe a que la mayoría de las ofertas de trabajo están relacionadas con la construcción o con la industria de los hidrocarburos. Además, las restrictivas leyes en materia de inmigración junto a los bajos salarios para la mano de obra no cualificada complican la reagrupación familiar en el país y perpetúan esta abrumadora mayoría de hombres. Los trabajadores no cualificados denominados trabajadores foráneos no cualificados generalmente provienen de India, Nepal, Filipinas, Bangladesh y Sri Lanka. Tienen salarios bajos, el salario mínimo está en 300 dólares y como veremos más adelante, este salario mínimo se acaba de poner hace unos años. Mientras que los expatriados, es decir, los que ejercen profesiones liberales, ejecutivos de empresa, profesores de universidad o ingenieros, pueden llegar a cobrar hasta 8.000 euros. Estos suelen provenir de Estados Unidos, aunque también de otros países occidentales o de algunos países árabes. Y a diferencia de la mano de obra barata de origen asiático, a estos sí que se les permite y facilita instalarse con sus familias en el país. Las relaciones exteriores de Qatar en los últimos años han sido bastante convulsas. En junio de 2017, Arabia Saudí, Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Maldivas y Libia rompieron relaciones con Qatar, al que acusaron de generar inestabilidad y de respaldar a grupos terroristas, incluyendo al Estado Islámico y Al Qaeda, algo que Doha negó rotundamente. Si os fijáis, era repudiado por todos sus vecinos, pero Qatar se ha sabido mover muy bien diplomáticamente. Junto a las potentes inversiones en países occidentales, Qatar ha desarrollado alianzas con las principales potencias internacionales, la mayor base aérea de Estados Unidos en Oriente Medio se encuentra a las afueras de Doha y desde esta base partieron los aviones americanos que participaron en algunos de los conflictos de Oriente. Y sus exportaciones de gas licuado a China, India, Japón o Reino Unido representan una garantía en el caso de enfrentamiento con sus vecinos. Qatar ha utilizado también los eventos deportivos como una estrategia de soft power, de poder blando, siguiendo la línea de Miratos y Bahrein. Para el caso de Qatar, se ha convertido en una de las señas de identidad del país. En los últimos 15 años han organizado la Copa de Asia de Fútbol de 2011, el Campeonato Mundial de Balonmátono de 2015, el Gran Premio de Qatar de MotoGP, el de Fórmula 1, el Mundial de Atletismo de 2019 y el Brocho de Oro con el Mundial de Fútbol de 2022. En septiembre de 2019, el actual entrenador del FC Barcelona, como hemos visto antes, decía esas palabras sobre la felicidad y lo bien que iban las cosas en Qatar. Entonces, Xavi Hernández era entrenador del Al-Assad qatarí. Desde hace dos décadas, muchos de los futbolistas de las grandes ligas europeas disfrutaban de un cómodo y rentable retiro en la Liga qatarí, desde madridistas como Fernando Hierro o Raúl González, hasta el también barcelonista Pep Guardiola, que también elogió al país árabe señalando que se trataba del país del mundo islámico más abierto y occidental. Es un lugar seguro y la gente tiene libertad, dijo Guardiola. Toda esta proyección a través del deporte rey llegó a su punto culminante cuando en 2010 la FIFA la eligió como organizadora del Mundial de Fútbol de 2022, uno de los eventos deportivos más seguidos en el mundo junto a las Olimpiadas. La designación que siempre estuvo bajo la sombra de la corrupción de los electores hacía historia al darle el Mundial por primera vez a un país árabe, también a un país musulmán. Además, se le daba a un país con muy poca historia futbolística y con unas altísimas temperaturas en verano que, como se demostró después, iban a provocar que por primera vez el Mundial se jugara en los meses de noviembre y diciembre, alterando el calendario de las principales ligas del mundo. Qatar anunció una inversión de 200.000 millones de dólares de los que 85.000 irían destinados a la construcción de estadios y zonas de recreo para aficionados. Para hacernos una idea de lo que suponía esta inversión, para el Mundial de Rusia se gastaron 14.000 millones de dólares. ¿Y quién levantaría estos modernos estadios? Pues la población inmigrante asiática que hemos visto anteriormente. Desde que la FIFA designó a Qatar, la llegada de trabajadores se multiplicó y con ellos llegaron los abusos que sufrieron. A las malas condiciones de vida con estrenuantes jornadas a altísimas temperaturas se añadía un pago menor que el acordado. Y aquí hay que hablar de la kafala. La kafala es un sistema tradicional de las monarquías del Golfo que muchas organizaciones consideran como una nueva forma de esclavismo. Kafala significa algo así como fianza y designa las relaciones entre un patrón y sus trabajadores. Es una relación contractual por la que este jefe se queda con los documentos del trabajador como por ejemplo su visa o su pasaporte y una parte de su salario a cambio de ser el responsable ante el Estado o ante otra empresa contratante. Esto se ha traducido, según ha denunciado Amnistía Internacional, en una explotación de estos trabajadores con abusos como pedir una alta comisión en sus países de origen que podía ir desde los 500 hasta los 4.300 dólares, unas muy malas condiciones de vida con trabajadores viviendo hacinados y sin apenas higienes en barracones, como estos que veis, mentiras y retrasos sobre el pago de salarios, negativas a renovar o expedir el permiso de residencia por parte de los empleadores, dificultades para poder cambiar de trabajo o para poder salir del país. Una investigación del diario The Guardian tifró en 6.500 trabajadores muertos entre 2010 y 2020 en las obras para el Mundial. Las condiciones laborales extremas habrían sido la principal causa de muerte, aunque estos datos se basan en las defunciones registradas por las embajadas de India, Bangladesh, Pakistán, Nepal y Sri Lanka y no se ha podido demostrar que todas estas muertes se hayan producido en las obras para la competencia. En cualquier caso, queda fuera de toda duda los abusos sufridos por estos operarios. En estos años en los que el mundo ha mirado más a Qatar, se suprimió el sistema de Kafala en 2019, lo que permitía a los trabajadores cambiar de trabajo y entrar y salir del país sin depender de su patrón. En 2021 se estableció un salario mínimo de unos 300 dólares y en 2017 se había aprobado una ley que fijaba una jornada laboral de un máximo de 10 horas por día, un día a la semana de descanso y tres semanas de vacaciones pagadas obligatorias. Aunque también sigue habiendo múltiples denuncias de incumplimiento de estas nuevas normas. La FIFA, como se caracteriza en estos casos, se puso el perfil, se lavó las manos y a principios de noviembre envió una carta a las federaciones que van a participar en el Mundial pidiéndoles que eviten manifestaciones políticas. Así que haciendo caso omiso a la FIFA, me gustaría leerte a ti. ¿Crees que con estos eventos deportivos se están blanqueando regímenes que no respetan los derechos? ¿O crees que es una buena idea que se celebre en estas competiciones en estos países porque en cierta medida ayudan a provocar un cambio, una mejoría, como el caso de las condiciones laborales que hemos visto? Con los trabajadores. Deja tu opinión en comentarios, suscríbete si no lo estás, dale a like si te ha gustado este vídeo y nos vemos con más historia.